En este caso, quien nos visita frecuentemente cada semana, la periodista de la ciudad de Venado Tuerto, pero que también siempre nos convide a invitación de un montón de lugares. Hablamos de Juliana Guiñones. Buenas tardes y muchas gracias como siempre. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, chicas, buenas tardes. ¿Pasaste por la Expo Rural? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te pareció? Pasé por la Expo, me encantó. Súper variado. La verdad es que vi muchos jóvenes participando, activa. Muchos emprendedores a mí, en lo particular, me gusta mucho esto de conocer las historias que están atrás de estos pequeños negocios, muchos que iniciaron pandemia y que les sirvió para salir del momento y que de pronto se empezaron a empezar a revisar. Así que la verdad que me pareció súper interesante para todos. Yo pensaba, antes la Expo era mucho más referida al agro, simplemente. Exacto. Sí, sí. Uno creció quizás con esa idea, en mi caso, por ejemplo. Exacto. Y hoy, viendo estas posibilidades, la verdad que estuvo muy bueno. Me probé un shawarma espectacular, chico. ¿Qué es eso? Un sándwich de carne, pero con una salsa muy especial, la verdad. Pará, pará, pará. Vamos de vuelta porque no la escuché muy bien. ¿Cómo? Shawarma se llama. Sí, ¿y qué es? Es un sándwich hecho, en este caso, con pan pita. ¿Qué es pan pita? Es un pan más finito. Ah, sí, es riquísimo para los sanguchitos, espectacular, lo probé. Sí, sí, sí. Y adentro tenía carne y una salsa, como que tenía una criolla, pero también tenía cebolla morada cruda. No, no, espectacular. Y había mucha variedad, porque esto que vos también marcás, bueno, vale recordar que estuvo el paseo de la ciudad, que tiene que ver con más de 150, alrededor de 180 emprendedores de diferentes rubros que estuvieron presentes, obviamente también los alimenticios, que también me llamó la atención y luego, gracias a la nota de Yuli, me pude informar sobre unos alfajores benadenses. También, los de Corea I. Exacto. Que, bueno, ya los estarás contando quizás en alguna oportunidad y, como siempre decimos, Yuli también escribe para el diario Pueblo Regional, así que en redes sociales lo pueden encontrar y se van a encontrar también con muchos otros atractivos y cuestiones que son parte de la realidad. Pero volviendo a lo que es la Expo, me parece que sí, que cada vez se logra más materializar ese eslogan o esa idea de donde se une, donde se encuentra el campo y la ciudad. No solo porque va la gente de la ciudad a ver cuestiones de campo, sino que también la ciudad tiene su participación y que se genera un atractivo en general. Para aquel que directamente está relacionado al agro, buenísimo. Para aquel que tal vez no tanto, está bueno también informarse, al menos tener cierta conciencia o cierto conocimiento. Y, por supuesto, también otros atractivos que abarquen a la familia en general, a todas las edades. Y respecto a lo gastronómico, me tomé al menos un ratito de tiempo como para ir hasta el fondo y observar esta parte. Sí, este año cambiaron. O sea, el año pasado, ¿se acuerdan que en esa zona había emprendedores? Claro. Y esta vez lo que había era las escuelas y estos tipos de food truck. Así que, bueno, una variedad. Hasta arroz con leche te vendían en la rural. ¡Qué rico! Sí, fue una academia de danzas que vendía algo tradicional como papas fritas, también empanadas, las salteñas tradicionales, carne cortada a cuchillo, etcétera, etcétera. Y arroz con leche también tenían. Así que hubo una variedad de todo. Yo no pude indagar, estaban por están, qué ofrecían, qué tenía cada institución. Pero me imagino que ha habido para todos los gustos y también cierta propuesta para poder adaptarlo a todos los bolsillos. Así es. Sí, sin duda. Sí, 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 sí. Tenías de todos los precios chocolates. Muchos emprendedores. Ah, mirá. Qué dato interesante para todos los que amamos el chocolate. Porque cerveza, por ejemplo, es algo que sabemos y que conocemos. Pero la verdad es que la movida de chocolate es interesante también. También. Bueno, y desde... Yo probé chocolates, que lo recibí como obsequio. En este caso, de la mamá de una de las artistas que estuvo con nosotros aquí en De la A a la Z, Luana Roldán, y que también como su mamá iba a estar en un stand, en la parte donde estaba el stand del gobierno de la provincia de Santa Fe, ella representando a Chabás, porque son de Chabás, así que en la Fespal siempre están. Y Luana, además de compartir su música, de estar en el stand del Verde B, bueno, agradecida porque pude probar los chocolates de elaboración de la mamá de Luana. Muy buenos, muy ricos también. Así que variedad también en eso. Ni hablar después de lo que refiere a salamines y quesos, había todas esas cuestiones. Así que una gran variedad de distintas cuestiones de atractivo que por ahí, al recorrerlo realmente. Porque una cosa es que vas caminando y vas mirando a la pasada. Y otra es si realmente te detenés y te interesás por lo que estás viendo ahí, al menos unos minutos. Y bueno, para aprender, para entender algunas otras cuestiones. Pero bueno, pasó la expo, seguimos avanzando en las semanas y seguro hay mucha información para compartir, Yuli. Y tenemos información, por supuesto, para compartir con ustedes, dato importante a tener en cuenta. Nosotros siempre traemos algún descuento, alguna promoción, algún programa en el cual podemos aprovechar para ver si podemos llegar a pagarnos un viaje. En este caso, se viene el Travel Sale. Sabemos que es una movida muy grande a nivel nacional. Esta vez del 28 de agosto al 3 de septiembre lo van a estar llevando a cabo. Pero es una iniciativa, si es marketing más que nada, si es una acción que lo que busca es promocionar el turismo nacional, internacional, en este caso también. Que lo organiza la CASE, justo con la Asociación de Turismo. La CASE, recordemos que es justamente quien se encarga de lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Bien. Sí. Sería como un ente regulador, una cuestión así. Sí, una asociación, de alguna manera, para poder regular este tipo de ventas. Y acá lo mecha, si se puede decir de alguna manera, con el turismo. Así que del 28 al 3 de septiembre, descuentos en traslados, en hospedajes, en lugares gastronómicos, para aprovechar y poder ver si nos hacemos ese viajecito que tenemos pendiente. Y virtualmente, ¿por dónde navego, en dónde busco, qué páginas, como para aprovechar, ver si está esto y demás? Bien, TravelSale va a ser la página, pero de todas maneras van a saltar un millón de anuncios al respecto, porque esto es muy grande, es como el Friday, como Black Friday, que se hace generalmente tres veces al año, y bueno, que también la casa está formando parte de esa iniciativa. En este caso, seguramente lo van a ver como otra vez sale 2020. Supongo que va a haber filas, ¿cómo es que se llama? Virtuales, porque arranca ya ahora, del 28 de agosto. Del lunes que viene. Claro, exactamente. Y en dónde, bueno, la verdad que si te cuida el bolsillo, etcétera, ¿quién no quiere viajar? Sí, hay mucha expectativa respecto a esta fecha. La edición anterior, 5 millones de impresiones, tuvo la página, decían, sí, uno de los organizadores, y realmente es grande la expectativa que hay al respecto. Lo que sucede es que muchas veces también hay que tenerlo presente. Están buenas estas ofertas, pero de pronto yo puedo encontrar, desde lo particular, algo mejor, aún más económico. Entonces, sucede lo mismo que nosotros, pero cuando decimos precios cuidados. Claro, hasta dónde, digamos. Exacto, existen otras marcas, ves, que bueno, que podés recurrir y que el costo va a ser menor. Está bueno, es una herramienta más. Exacto. Hay que decirle, bienvenido sea, pero ahí yo no quiero bajar del nivel de hotel que quiero acudir. Entonces, bueno, elijo esta opción. Yuli, ¿y siempre va a ser a través de lo virtual, online, el travel sale? O quizás también algunas agencias de turismo no se puedan acercar y tienen alguna propuesta que se enmarca en esto. El travel sale es online, porque justamente está todo el comercio electrónico. Claro. De todas maneras, sucede como en otros comercios. Hay comercios que no se pueden adherir de esta manera, pero sí usan esa iniciativa para hacerla, como replicarla en su comercio o en su agencia. Claro. Entonces, por ahí estar atentos a qué puede surgir de forma presencial, pero principalmente las ofertas están en forma online. ¿Todos los destinos en nuestra República Argentina? Sí, y afuera también. Ah, bien. Para aprovecharla. Excelente. Y vamos a repreguntarte en este caso, ¿involucra desde el traslado, involucra desde la estadía? Todo, por completo. Bien. Incluso hay excursiones también. Ah. Así que a tenerlo en cuenta. Que por ahí hay lugares, no sé, voy al sur y hay algunos lugares puntuales donde lo puedo recorrer y tiene un costo y a veces es muy elevado, bueno, existen estas opciones también. Tal cual. Hay más. Hay más, chicas. Bueno. Porque en este caso vamos a hablar algo que no fue noticia ahora. Pero lo que sucede es que se empezó a replicar en las redes y esta magia que tiene la comunicación a través de Instagram, por ejemplo. O del mismo Twitter, con los mismos políticos, ponele, hablando en campaña, que pareciera que el Twitter es después luego la noticia que se replica. Sin duda, sin duda. Estamos hablando. Me encanta, ¿cómo quedó? Viste, quedó espectacular. Es una estación de servicio de 1938. Wow. Ubicada en Alicia, Córdoba, que estaba hace años abandonada. Estaba al ingreso, perdón, en el centro del pueblo. Y la verdad es que daba un feo aspecto, ¿no? De pronto nos sucede a nosotros mismos cuando vemos acá cerca un lugar que ya por muchos años está en desuso y que tiene todas las condiciones de una ruina. Bueno, nadie apostaba por este lugar y resulta ser que hubo un argentino que negoció el precio, lo cual no fue nada fácil. Le explicaba que en función de la economía argentina y también de los vaivenes que iba teniendo, fue muy difícil establecer un precio para este lugar que estaba completamente abandonado, completamente destruido, que todo el mundo decía, ya está, no hay salida. Bueno, él lo transformó en el único bar del pueblo. Ah, mirá. Porque estamos hablando de un pueblo de 3.600 habitantes, según el último. Wow. Exacto, es como muy pequeño. Lo trabajó junto a un ingeniero, amigo de él, cuéntame un poco de la historia que esto lo empezaba a hacer durante la pandemia, en 2019, cuantos años de restricciones que había y iban de a poco, dice, no sabía por dónde empezar. Claro, aparte era un montón para trabajar y para hacer también. Claro, por eso mismo, no sabía por dónde arrancar y es que empiezan a trabajar en conjunto, un poco también con el sueño de restaurar, más allá de lo económico, ¿no? Exacto. Este es un ejemplo más de esto, de que a veces podés tener la plata, pero si no hay una ilusión, no hay un sueño, no hay otro motivo por el cual hacerlo, y por ahí caduca. Así que ahí está esta estación de servicio que se llama Estación 38, que también se puede encontrar en Instagram y que uno puede ver cómo la han ido transformando y la historia a este lugar. Se puede ver incluso adentro, en alguna de las paredes, el número de 1938, como rememorando esta historia. Fíjense que adelante dice YPF. No trataron de transformar el espacio, sino que de salvarlo. Claro, eso te quería preguntar. En la restauración que hicieron, ¿tiene que ver cómo era en su momento original, en la totalidad de la estructura o simplemente en algunos espacios, como vemos ahí en la palabra, las letras YPF? En lo que se pudo salvar, sí se mantuvo, un ártico, el estilo que eligieron para este lugar, pero sí se buscó salvar el espacio. Claro. Había un conductor de un programa muy conocido que es justamente que salva restaurantes, que es de otro país, desconozco el nombre del hombre. Pero bueno, él conoció esta historia a través de las redes también y decía, quiero ir a Argentina, quiero parar en este lugar, quiero ver de qué se trata, cómo lograron esta maravilla, porque realmente dio mucho calor, es una obra de arte. ¿Y volvió, digamos, con la función de ser estación de servicio o solo con el bar y con el shop? Solo bar. Ajá. Sí, solo bar, tiene coctelerías, en eventos, sí, esa es la función. Mira, y lo beneficioso también para el pueblo, ya que es muy pequeñito, recordá, ¿está en Córdoba? En Córdoba, Alicia se llama el pueblo. Mira, claro, lo bien por lo turístico, ¿quién no va a querer ir a este bar, a esta estación remodelada del año 1938? Por supuesto, sí, 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 dicen que es un éxito hoy por hoy porque justamente no es solo el pueblo, sino que llama la atención y hay mucha gente que termina yendo, incluso el dueño dice, sueño con que venga Messi. Claro. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Pero es una linda historia también de apostar a algo. También me pasaba esto de que no todo lo viejo hay que destruirlo. Total. Nos pasa en la ciudad misma que tenemos grandes edificios. Totalmente. Preservarlos, preservar su historia, la verdad que está bueno. Sí, el patrimonio. El patrimonio tal cual. De hecho, en Venado mismo hay una ordenanza al respecto, entonces bueno, me parece que hace mucho sentido por ahí cambiarlo. Gracias, Julie. Gracias, chicas. Muchas gracias. Me encantó. Hoy nos vamos de viaje intentando buenos precios y nos vamos a una localidad que hoy resurge gracias a este proyecto y las características edilicias arquitectónicas, como así también esto de los valores, del pensamiento del ser humano por detrás de poder refuncionalizar y revivir estos espacios. Así que ojalá que volvamos a eso. A la reutilización, por utilizar un término muy superficial y resumido en todos o los aspectos que más podamos. Nosotros vamos a seguir avanzando y ahora las tengo que despedir a ambas, como cada jueves, a Julie Guignone, que nos seguiremos encontrando la semana próxima. Muchas gracias. Y a May Sayago, que siempre los jueves o únicamente los jueves parte un ratito antes. Así que también muchas gracias por todo. Muchas gracias, Rena. Como siempre, los dejo en buena compañía. Se quedan porque hay mucho más de la A a la Z. Nos reencontramos mañana y bueno, igualmente continúen viendo el programa.